Bueno chicos, hermosos y preciosos Hoy vamos a estar viendo a Clint de Twitch Ya después puedo rechazar, a ver ¿Qué es esto? ¡Una puta! ¡Vamos allá! ¡Genial! ¡Vamos allá! ...que vuelve a encontrarla parece, ¿eh? Por ahí No me va a dar susto porque no sé... ¡Oh! ¡Y as! ¡Cuidado! ¡No me va a dar susto! ¡Casi se cae en susto! Streamer Eterna es Streamer Promesa Y los nominados son... ¡No! ¡No, pero esa no es! ¡Esa no era! ¡Esa no era! ¡Se pasa! Es de noche, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Sin nada que hacer! ¡Dijo ese chingada madre! ¡Sí, capo! ¡Tómatela! ¡Tómatela acá! ¡Salí! ¡Tómatela de mi casa! ¡Andate! Pero... ¡No me contestes! ¡Tómatela, dale! ¿Es su casa? ¡Ay! ¡Oh! ¡Prepara el culo! Dormí, dormí, dormí tranquilo ¡Ah! 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 Corre El poli no estaba viendo como ¿De qué? ¿Le devuelve a su cama? Qué aumentazo, yo me lo pasé muy bien Fue un rechazo, a ver ¿Qué es esto? ¡Una polla! Ay, no, no, chicos No me digan, no me digan qué ¿Qué? Es el dedo Menudo pollón El título va a ser Probándome un buen pito Hola, papá No, ya, vale, madre ¿Cómo? ¿Señor? No, ustedes como Qué pena No, pero ustedes como Que yo dije que yo no Qué buena onda el pop Como odio, eh Está eliminado ¡Eliminado! ¡Eliminado! Ay Uy Agárrenlo a la verdad Agárrenlo a la putas Agárrenlo a la putas Agárrenlo a la putas Mierda Mierda Todo es contra él Yo meto unas chupadas a las conchas, tío Es increíble Pero que las dejo secas, o sea Me como el bicho y luego Me como el bicho y luego me chupo la concha Es precioso Qué ricas están, coño, la madre que me parió Es que es una cosa que no puedo inscribirlo Bueno, está hablando de Conchas de mar, chicos Pero bueno, no sabía que Carola Que su prato favorito era ese Me tengo que ir a dormir Pero prometo que te protegeré Que descanses, Mayichi, nos vemos pronto Igualmente Que tengas un buen viaje y muchas gracias por todo Gracias a ti, Mayichi, nos vemos Chao Me cae mal, ojalá le caiga un trueno No sé por qué Hay algo en ella que no me da buena espina A ver, qué es esto Qué significa eso No sé, cómo hacer el sonido Ah, creo que sé cómo hacer el sonido Espera Así Yo también sé cómo hacerlo Ah, caray Voy a intentarlo A ver Me llevo esto Otra vez Otra vez Otra vez se rompió Oye, creo que Carrera Ha roto su luz No sé cuántas veces Este no vas a ir al cielo Ay, Dios Es un dedo, joder, hacia atrás Me cago en la puta madre, tío Es un dedo, chicos Es un dedo Ay, Dios mío Dios, se me salió el alma del cuerpo, cabrón No voy a seguir bajando No puedo más No creo que mi cuerpo aguante esto No, no puedo más yo tampoco No puedo Es demasiado Dios, es que literalmente he visto una enorme Esto es ilegalísimo, eh Lo que habéis hecho hoy Y aquí me habéis puesto la mina ¿Sois bobos? Dios, la de pollo que tengo ahora aquí metidos Me cago en la leche Vamos, que he sido el libero A tomar por saco todos los pollos Todos muertos ¡Que vuelva! ¡Pero si bobos! ¡No, no, no! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venid por acá todos muertos ahora! ¿Quién hizo eso? Creo que es una donación Fue una donación Ay, que pena La cara de los dos Ya conozco Yo conozco a Johan El fan de Pokémon No, Johan no dijo Ahora me gustaría entrevistar a Staryuki Y saber cuántos Pokémon se sabe para No, yo no me río por eso No, por favor Es que no he pensado en Staryuki Cuántos Pokémon se sabe para llevar esa camiseta En verdad Se merece llevar esa camiseta Y no solo eso Se merece tener esos Ibis Allá atrás Se sabrá la tabla de tipos ¿Se había pasado algún juego de Pokémon? ¿Se había visto una temporada de Pokémon? La vida te va a dar una hostia hermano Que tú no vas a ser consciente No la vas a venir Te va a doler mucho Ten mucho cuidado Ten mucho cuidado hermano Pero te vas a llevar un guantazo de la vida Que de verdad que no eres consciente O sea, te va a cambiar la cara Que te va a cambiar la cara Y la perspectiva que tienes Yo sabía Ay, se me pusieron las orejas rojas y todo Dios Ay, Dios mío Ay, Dios Tengo miedo No Ay, no ¿Qué va a decir por la joven de mí? Temporada de Pokémon Que no habrá sido la primera generación Eh, chaval No te metas con Staryuki Si quieres Te desafío a un combate VGC ¿Vale? Te desafío a un combate VGC Es que te reviento Te reviento No te metas con Staryuki ¿Eh? Aquí Pelea entre vírgenes Compañero, eh No te metas con Staryuki, eh Cuidado Que yo le regale una vez 50 Sobre Staryuki Y puso mi nombre Aquí 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 Amigo Ten cuidado, eh Sí Me acuerdo de ese día Es un sing único Eso nunca pasó No, yo tenía miedo Yo dije No Por la dos me va a matar No, me va a reventar Me va a decir Dime 100 100 nombres de Pokémon Gracias, Fola Ay, Dios Nada más vas del consultorio Y te meten una camarita Por la garganta Y checan Sí, sí, es como Tipo, como tienes ahí adentro Yo tengo un video De dentro de mí ¿Un gasto madre que dijo esa mujer? De De la garganta ¿Cómo? Qué bueno Qué bueno que especificó, eh Porque si no, no sabíamos Deja de ignorarnos Nos duele Vibletum, 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 vibletum No, por favor No, no, no No, no Qué Uy, dura mucho esta mierda ¡Dura mucho! ¿Qué pedo? ¿Pero qué clase de tortura china es esta? Una hora después Yo dije, algo muy malo va a pasar cuando se unan las bolas Algo muy malo va a pasar ¿En qué te eficaces cuando besas a una bruja? Tipo, para, hablemos de valores, hablemos de personalidad ¿Qué eficaces en una chica? Que tenga así el cul Cada día más basado ¿Boops? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No seas pendejo! ¿Quién me puso? ¿Quién fue el cabrón que me puso un pito en la casa? Estoy vivo en Twitch Me van a bañar, güey ¿Le pusieron un pito? ¿Quién ha puesto un pito en mi casa? No, eso es un pito, gente ¡Ay, güey! ¿Alguien puso? ¿Pero por qué no me pasa? Chicos, ¿qué es esto? Pero, ¿por qué mierda? ¿Por qué no borraron este clip? ¿Es un dedo? ¿Es un dedo? ¿Es un dedo, gente? ¡Es un pito en mi casa! ¿Alguien ha puesto un pito en mi casa? A ver A ver Déjalo, quito Eso es un dedo Eso es literalmente un dedo con gel Transparente ¿Quién me vino a poner? ¿Quién me vino a poner tetas y pito en mi casa? Dios mío Me enojo, ¿eh? O sea, en serio Me enoje Más que O sea, en serio Que tengo el corazón ahora mismo No, ya esto no es gracioso Esto no es gracioso, Sean Nos vivimos en Twitch ¡Hola, Twitch! ¡Hola, Twitch! ¡Hola, Twitch! ¿Qué te lo que dijiste? ¡Suscríbete al canal! ¡Nos estamos después de ir a tomar dinner y tomamos mis pies! ¡Esto es lo que ellos hacen cuando hablas con gente! Ok ¡Gracias! ¡Bien! ¡Inciliado tu cena! ¡Me también! ¿Te piensas que son esto? ¡Oh, Dios! Ay, Dios mío. Ay, qué pena. Qué pena, Dios mío. Pero bueno, él es el que pone las alertas, imagínate. Todo el mundo viendo el trastazo de cámara que tiene. ¿Qué es ese? Cuando los rockeros llevan melenas, confundían. Ahora que son calvos, también confunden. Ay, cabrón. No lo había notado ella. Qué pena. Se pasó. Oye, pero sí parece. Perdón, perdón por decirte, puerco. No, yo lo vi desde el primer momento. Cielo, hoy ganamos. Hoy no nos eliminan, van a ver de mis acuerdos. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ok, bueno. Ay, que le hicieron una carrera. No me diga que tiene lo mismo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? Tengo miedo que esas ratas se convierten en algo feo, eh. Me cago en la puta que me parió. Que si me cago, me he cagado encima. Me acabo de defecar encima. Tengo mierda en el Kersuke Jumbo, joder. Me gustó, me gustó, me gustó. Si te re trollearon por los cliturbios. Oye, pero cantidad de clit, o sea, cantidad de cliturbios. Ya. El de Quacky te me asustó de más. Creo que fue el que más me asustó. Fue el que más me gustó. 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 Fue el que más me gustó.